El alejado de los nobles fue Moisés Cresó en un reino como el hijo de un cabrón Después de un tiempo se bajó Y de azor de ovejas muchos años fue Y a su Dios no dejó Ese Dios que tanto tiempo fue el señor Moisés De mi Dios que rescatará el traer Ya no puedo ser un líder, he perdido hasta mi voz Dame fuerzas Padre, te roba mi fe Los temas no desmayes de conmigo de él Con mucho amor dijo su Dios Y después de un tiempo a todos descartos Por el desierto para sacrar Y vamos, vamos, le hablaba el gran Moisés Al pueblo esclavo de Israel Un gran reino hablemos de alcanzar allá Y junto a Dios cantaré Viejo muy cansado de tanto caminar Ya no pudo con su pueblo continuar Con gran paz cerró sus ojos Confiando en el Señor Pues al reino de su Padre va a llegar Y vamos, vamos, nos espera Canaán Con fuerza hablaba el gran Moisés Un gran reino hablemos de alcanzar allá Y junto a Dios todos Vamos, vamos, nos espera Canaán Con fuerza hablaba el gran Moisés Un gran reino hablemos de alcanzar allá Y junto a Dios cantaré Con fuerza hablaba el gran Moisés Un gran reino hablemos de alcanzar allá Y junto a Dios cantaré Un gran reino hablemos de alcanzar allá Y junto a Dios cantaré